volvimos porque para que el archivo no quede grande y poderlo subir fácil a youtube por eso es que bajo el streaming y lo vuelvo a subir señores para que quede cortadito noto que volverlo a subir sino que lo pueda exportar directamente de twitch es mucho más fácil si se viene la pelea nos cas contra jason 0 usan oscas con ese con ese sangue dinosaurio muy buenas entradas por parte de los casos dando bien los árboles de dinosaurio yo creo que quiero matar se quedó quieto y lo único que le tocaba hacer era esperar tocarlo y se moría que es muy buena por parte de nuestro amigo los casas arnoldo de medellín tiene robert rosadito parte de ellos pues se prenden extraño y vamos a casi les está corriendo muy bien a ellos 2 jason creo que también es de la ciudad de bogotá la milla yo creo que dicen es un poco aunque no estoy tratando bien está desangrando un poco a poco para el dinosaurio creo que nos casaca entra muy bien porque hace el remate del piso y lo saca de la esquina yo creo que es una apuesta complicada yo no lo sacaría de la esquina no le hace mucho daño pues no se que piensen ustedes se viene rio de parte de noscas tiene ultimas a meitekun que es el de la almohadita el de la sombra no es el de la base de los coles hace un cogen de parte de noscas pero no se lo comete yo creo que se equivocó de súper yo creo que era el súper que sale desde adelante muy buen gancho para nosotros tiene mike con cuatro barras y nacionales con cinco barras llega mike ahorita llega más un salto mal yo creo que se acabó esto para río si llegaste a las barras y lo deja vivo yo hubiera hecho un gancho al menos para ganar barra de pronto pegarle un poquito más igual yo creo que la deja llena si viene mate con con tres barras creo que alcanza carga dos barras y media casi los barros casi 3 y maytane con los mismos 3 atacando desde el primer momento nos casas pero jason esperándolo se le va a acabar la barra de neomax otra vez explotan los casos en un gran daño pero que se gasta los barros otra vez no se los quiso gastar grave error con el hecho más daño de haber puesto nos quedó en una mala situación bueno se lo lleva a la pelea porque te quieres pasar por entre los cables no nos queda ahí se le metió en la mente un poco a jason y le hizo muy buen lo acabó bien y acá se viene la segunda pelea digamos mire ahí no hice nada y si mejor la pelea de pronto es un bug del online o algo trae ese equipo predeterminado me parece eso bacano se trae la la se trae lo mismo que tenía marvel que en marvel uno puede dejar unos equipos prediseñados por decirlo así con colores con asistencia saca lo hace igual parece eso bien interesante o acá no no sé si lo tenía el cop 13 no estoy seguro entonces alguien me pueda confirmar en el chat pero esto va 10 para el señor nos casas nos casas intentando entrar muy agresivo como jugó la pelea anterior pero vemos que jason si lo ha detenido un poco más en esta por lo menos le ha hecho más daño muy buena muy buena muy buen comangra por parte de los casas y el damage 20 30 por ciento muy buen súper por parte de nos casas poco cómplice de la suerte pero pues estuvo muy bien muy muy bien hecha y son cambiando de muñecos el que gana en los torneos no puede cambiar se lo puede cambiar de orden no lo mata se gasta todos los recursos pero pues le mata a dinosaurio que se ha devuelto un problema desde la primera pelea para para jason y fue la respuesta no saber esto está muy parejo con un poco más de vida pero tiene menos pepas tiene sólo una pepa ahorita va a cargar cambio río tiene cuatro pepitas a ver si arnoldo las nos casas perdón las utiliza no no se gasta las barras tuvo una buena oportunidad para hacer un max cancel y hacer un super no se gasta las garras se gasta la primera barrita para ganar posicionamiento está bien también un poco predecible pero le va bien no se gasta las barras a la que no le cuesta ir caro el error jason castigando mal muy buen parry parry una buena esperada para el para la carga de andy y lo castiga bien con un shoryuken bueno recordemos que esta es la última carta que le queda a jason nosca es muy bien con ese río tiene todavía un 30% de la vida tiene dos barras puede hacer gran daño o puede cargar a meite kun o puede irse por todo y empezarle a hacerle daño a a meite kun a meite kun no se le vuelve a meter en la cabeza nos casas a jason se explota desde el primer instante si para aprovechar toda la barra de maximo con todos los ix de meite kun muy buen daño ese muñeco está muy chistosito si tengo que volver a la palanca neutral me imagino se explota nuevamente noscas pero acá me imagino que jason se van a gastar todas las barras un salto mal de parte de noscas y esta pelea puede acabar se acabó esta pelea salto mal hecho y se acaba una sonrisita de parte de may y se acaba la pelea esto se pone uno a uno se va para la tercera pelea señores bueno vuelvo a repetir a ver el premio del torneo mientras que empiezan otra vez y no me dejo ver la pelea que pendejada marica la va a cerrar lastima porque pues eso le deja lastima porque eso les hace perder obviamente el eso les hace perder obviamente el flujo de la pelea pero pues le dan muy rápido me imagino no sé lastima lastima ahí le cerré lo más rápido que pude ahí le cerré lo más rápido que pude porque no supe que más hacer si no entran es porque me imagino que la estarán jugando mientras tanto ir repitiendo si ven abajo acá acá más o menos por acá donde estoy señalando ahí hay un follow goal que es de 100 followers darle follow al canal es muy fácil se meten a la página de twitch y hay un corazoncito ahí se metieron de una creo que tuve que cambiar los nombres y ya se meten a la página de twitch y hay un corazoncito antes de que empiece la pelea les muestro eso, no les puedo mostrar hay un corazoncito a ver que antes de que empiece la pelea les muestro eso no les pude mostrar vamos a ver la pelea y ya les muestro hay un corazoncito cuando empieza esta tercera y última pelea El que pierda queda eliminado el torneo y el que gane sigue contra... Les puedo mostrar la pelea y ya les acuerdo contra quien va. Me empieza esta tercera y última pelea. El que pierda, el que gane esta pelea va contra Pedro Kof. El que gane sigue contra... No, 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 me refiero a Palanca. No sé si jugará con el stick del control o jugará con las crucecitas. Yo me refería al stick al controlcito. Que gane esta pelea va contra Pedro Kof. No, 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 me refiero a Palanca. Bien los armos, pero Jason está atacando muy bien con Kenzo. Está haciéndole buenos poderes. Peleándole desde lejos. No, 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 no. No aprovecha, no, no, no. Ahí es el dinosaurio. Hubiera sido un gran castigo. Pero no lo aprovecha. Me refiero a Palanca. Bien los armos, pero... Y esta pelea está atacando con Kenzo. Empieza diferente de como estaba antes. Peciéndole buenos poderes. Noscas está peleándole desde lejos. Perdiendo a dinosaurio. No aprovecha. Ahí ese dinosaurio. Hubiera sido un gran castigo. Pero no lo aprovecha. Me refiero a Palanca. Bien los armos, pero... Y esta pelea está atacando con Kenzo. Empieza de... Ya. Ya, ya quedó arreglado, perdón. Aquí lo que les comentaba ahorita. No es culpa del setup, sino que es que si hay una ventana de Twitch abierta, de una empieza a sonar, pues se escucha una mierda. Pero ya, ya está arreglado. Qué pena. Y bueno, Noscas poniendo esto dos a dos. Con todos los recursos del mundo. Bueno, digo, perdón. En muñecos. El segundo muñeco para los dos. Los dos con muy buenas barras. Muy buena entrada por parte de Jason. Uy, no le castigó nada. No le hizo nada. O sea, Noscas un poco... Asustado en ese matchup. Muy buenas foot, sí, sí. También es una buena forma de jugar. Una buena patada abajo. Estabando suavecito. No le salió el Churyoke. Le salió con un puño abajo. Naga Churyoke. Naga Churyoke es mi hijo que tiene invencibilidad y se lo lleva. Jason entrando. Añeki. No entró. Se le fue la pelea a Noscas. Vamos a ver si Meitekun, que ha sido el muñeco que le ha salvado las peleas, lo ayuda en esta ocasión. No es un cambio que Jason empezó a adaptársele un poco a Meitekun. Y se ha calmado un poco más la pelea. No sé si alguien en el chat nos puede decir si eso es castigable lo que hace ahí Meitekun. O si es... O si no se castiga. Se explota. Empieza con el volo de poderes. Muy buena entrada por parte de Noscas. Entrando por debajo detrás del poder. Otra vez se explota un agarre muy chistoso. Uy, ¿no se va la pelea? Sí, se va la pelea. Bueno, Meitekun entra con tres barras ahorita. Y... Meitekun con cinco nuevamente. No se puede castigar. Ah, listo. Perfecto. Entonces lo que está haciendo es Blockstream. Acabemos al... Al auditor. El gato. Se escondió. Caray verga ese. Meitekun es una vieja. Tiene cara de man. Vemos otra vez que la pelea está igual que ahorita. Maí con todas las barras. Casi iguales de vida. Casi iguales de recursos a la pelea de ahorita. Muy buena reacción por parte de Noscas. Otra vez. La misma primera pelea. Se le metió en la cabeza a Noscas a Jason. Y eso fue lo que acabó la pelea. Ah, eso cómo va a ser una vieja carguélla. Tiene pinta de man. Imposible que sea una vieja. Sí es varón porque dice que ella... Se iba a decir como y whatfuck. Bueno muchachos, vamos a ver. Meite en TNPN. Sí señor. Pollo. Sí señor, sí señor. Ah, bueno. Les estaba diciendo... Uy, qué pasó, se me perdió la escena. Acá está. Les estaba diciendo que darle like a... Darle follow al canal es muy fácil. Tienen que darle acá en este corazoncito arriba. Loggearse a Twitch, obviamente. Y le dan follow. Y así participan. Y así participan en la rifa por este mouse. El mouse. Mouse. Mouse para la rifa. Los audífonos son para el campeón. Los audífonos son para el campeón del torneo de KOF. Bueno. Seguimos con otra pelea. Muchachos del NF5. Voy a cerrar un momento el canal. Lo voy a volver a abrir para que quede el archivo fácil de subir a YouTube. Listo. Lo voy a cerrar un segundo. Ya volvemos. Seguimos con la pelea de... Yo les digo antes de irme. Seguimos con la pelea de... Ni me... No. Ashok contra PKK. Ya los invito. Ya volvemos.